¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien. Escuché que tenemos que llevar a los niños a vacunarse contra el sarampión y la rubiola. ¿Ah, sí? Pues ya veo que se están preparando. Pues sí, ya vámonos. ¡Vámonos! Todas las niñas y niños de 1 a 4 años de edad recibirán una dosis adicional de vacuna para protegerlos contra el sarampión y la rubiola. Llévalos con su cartilla nacional o tu unidad de salud más cercana. Por su salud, vacúnalos. Secretaría de Salud. Gracias por ver el video.